Una vivienda ubicada en la finca Los Lirios, en la vía que conduce a la granja del colegio técnico Arenillas, a pocos metros de la calle Loro, fue consumida por el fuego. El día de ayer, en horas de la mañana, esta casa era patrimonio familiar, ya que había pertenecido a varias generaciones de la familia Tinoco Morán. Los bomberos de nuestro cantón fueron alertados, llegando hasta el punto del siniestro. Pero fue demasiado tarde, ya que todo estaba hecho a cenizas. Nada se pudo rescatar, Kelvin Delgado nos brindó mayor información sobre este flagelo. Recibimos una llamada del 911 informándonos de un 1070, salimos inmediatamente, porque estamos casados aquí en Don Winston, de la casa. Aquí ha sido una casa de bodega de cartón que ha tenido la empacadora. ¿Cuáles son los conocimientos por qué se ha quemado? Supuestamente dicen de personas que vienen a hacer de noche sus cosas, a fumar, todo eso. Supuestamente, informa eso el dueño, nos ha acabado de informar recién. ¿Hay pérdidas materiales? Sí, pérdidas materiales, hay hartas de lo que ha sido aquí, bodega de las empacadoras del guineo que tienen, sí, hay hartas pérdidas de materiales. ¿Usted cuando llegaron ya estaba ya casi consumida la casa? Claro, por lo que ustedes ven que ya es de una casa mixta, entonces ya está bien avanzado el fuego. ¿Cuántos bomberos combatieron el fuego? Con tres compañeros estamos aquí en este momento. El bien, una recomendación justamente para estas casas que están apartadas un poco de la ciudad y de pronto son visitadas por personas que hacen actividades negativas. Pedimos un poco de apoyo a la policía también que se den su vuelta por aquí, porque como ven las casas botadas, entonces eso es lo que ellos cogen y se meten a fumar por aquí cosas. Luego conversamos con el señor Winston Tinoco Morán, dueño de la propiedad, señalando que esto sería causado por personas que entran siempre al lugar, a consumir sustancias psicotrópicas y que los tiene plenamente identificados y que pondrá la respectiva denuncia. Me han prendido la casa que a mí me sirve como empacadora, para los embarques, para todo, para guardar cosas pequeñas, pero ya ahorita ya ha quedado destruido todo, pues ya no hay como hacer nada. ¿A cuánto siente el perjuicio, don Winston? Unos mil dólares nomás, sino que más lo que me da pena es las cosas que habían adentro, los trabajadores, los machetes, unas pequeñas lampas por ahí, unas cositas así pequeñas, pero más es lo que me sirve a mí para guardar así cosas pequeñas nada más. ¿Por cuántos años tuvo esta casa acá, don Winston? Es del tiempo de mi abuelo, unos 55 años más o menos. ¿Siempre aquí vienen personas y desean hacer ese tipo de actividades? Sí, sí, siempre vienen y ya se los corre, pero a los dos meses de nuevo regresan. ¿Cómo le avisaron? ¿Usted estuvo en casa al momento en que pasaba esto? Un señor ha tenido la fineza de irle a avisar al cuartel, del cuerpo de bomberos, y de ahí me ha ido a avisar a mí, porque yo no he venido hasta las 7, que ya estaba ya destruido todo. ¿Cuándo se venía ya estaba consumido? Sí, ya estaba consumido. Eso ha sido ahora en la mañana, porque un señor ha pasado a las 6, no ha visto nada, lo que han prendido es adentro, han estado fumando seguramente. Y como ellos cogen, ahí botan las colillas, lo que sea, y como tenía daipas, ahí se ha prendido la casa. ¿Va a poner la denuncia, don Winston? Sí, sí, ya vamos a presentar la denuncia el día lunes para más o menos investigar quién es, porque sí más o menos sospecho quiénes son los que vienen aquí. Un vecino del lugar también quiso opinar de este hecho lamentable, que gracias a Dios no dejó víctimas que lamentar, solo pérdidas materiales. Este incendio lo han provocado como 6 y media de la mañana, siquiera. ¿Por aquí viven cerca del sector? Yo soy vecino de don Winston, aquí atrás, vivo en la propiedad de él, pero en la parte de atrás. ¿Tienen conocido la casa siempre? Sí. Aquí hay personas que justamente vienen a consumir sus vicios, han prendido candela. Ahí al lado de atrás de las empacadoras, ahí han estado fumando y han estado en sus vicios, y ya las ha cogido la mañana, se han venido para acá a esconderse. Ahí lo que dejan prendido esto y propaga el fuego ya. No ha quedado nada y todavía sigue ardiendo, mire, arriba las vigas. Cuando venía ya tuvo el cuerpo bombero y ya estaba propagado, y aquí el fuego ya. Jim Sosucal, Arena Noticias.